Ergapi, envita, ¿a qué pedo? Sí, api, hasta el topper de salsa le chingan mi tía. Ergapi, se ve que está buena esta madre, ¿verdad? Ergapi, sabés, abro. Dí, caray, hey, hey. Ergapi, primo, no te vayas a tragar el plato, cara de verga. Va, que se va un beso. Ergapi, saca. Sáquense la chingada, los dos, ya me las chingaron todas. Ergapi, te bajas. Profe, váquale bien, cabrón, mira cómo le están dando. Ah, ¿todavía cómo que para mí? Ay, bien, cara de verga. Estala bien, profe. ¿Por qué no vamos a necesitar? Ah, te vamos a poner perro. Eh, banda. Venga, cállale, bata. Ay, gata, el sol, hijo de sus chingado. Ya el tiempo, esta chingada, ya me sirve. No seas chando, cara de verga. ¿No estás viendo? Ergapi, primo, disculpa. Por eso estamos como estamos, güey. Venga, ven. A ver. Ven. Todo eso, güey. Espálate. Espálate, güey. Desde donde empieza el carro. Es limpio, güey. Ergapi, primo. Sobre, primo, sobre, 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 sobre. Empa, empa. Ya está, ya está. Ergapi, primo. Ergapi, mi niño, me agarra bien. Brágana, ahorita no cargo nada. Tía, no, frotina, cara de verga. Todavía no tenemos salario. Espita, hermano, hasta en la basura anda. Ergapi, mi niño, simón. Túmbalo, api, túmbalo. Pobre, ahí está, pobre. Ya sabe, mi niño, este hijo, tu jefa estudia. Sucede que cuando el coche pierde potencia, normalmente... Mira, yo pienso que ha de ser una de estas chingaderas. Porque cuando lo prendo, como que me pendejea. Lo que pasa es que el coche aquí trae una... O luego haya el cable, ese cable no estaba ahí. Yo siento que ha de ser eso, es la manguerita esa que... Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, cuando el vehículo está trabajando... Espera, esta no la había visto. Déjalo trabajar, cara de verga. Verga, es el mecánico. Verga, es Peter, hermano. No, pues, él, pues, pero nada más yo decía, pues... No, no, prira, te voy a decir, esa madre es el cloch, güey. Déjate de mamá, de Peter, man, es automático. Ya, pendejeaste. Verga, no, prira, eso, pues. Marrano, marrano, ¿voltamos, api? No sé, carmán. Dios mío, padre, ¿qué pedo aquí? Mi vieja, qué va a estar diciendo. Él habla de borrachos, cara de verga. Verga, es Peter, hermano. ¿No le sobró una guamba por ahí? Parece que sí, hombre. Mira, está, pero está caldo, no hay pedo. A ver, saca, no hay pedo. ¿Y ese Ferrari? No, pues, te lo vengo manejando, te lo vendo. ¿Qué? Tírame raya aquí, Acapulco. Ya, pendejeaste, vámonos. Vale. Verga, me ando cagando, pero con este. Este va a ser el bueno, este, amigo. ¡Ahora, cara de verga! Verga, es Peter, man, ¿qué pedo? Me va a arrozar, primo. Verga, papi, ¿qué cargas ahí algo para limpiarme? ¿Qué tengo de los chidos? Dame 20 baros. Ah, ya está, verga, api, ¿eh? Mejor, excelente servicio. Sobre, clávate, primo. Ya está, carnal. Son los del Oxxo, ¿verdad? Estaban en oferta los viperos. ¿Cómo están los que huelen chidos, sobre? Dale, api. Eh, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? ¡Ahora, tira, papi, papi! ¡Ahora, tira, papi! ¡Saco el agua, chamacho! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sácalo, sácalo, 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 sácalo. Verga, ahorita con este charpe me voy a bajar unos mangos. ¡Venga, muy frío! Deja de estarte robando los mangos, cara de verga. Verga, Peter, pero si los mangos están acá afuera. Legalmente, estos mangos son del vecino. Pasa usted a la dinámica del dedo en el culo. Si yo te meto el dedo en el culo, ¿de quién sería el dedo? ¿Mío o tuyo? Verga, sí es cierto, ah, no, pues tuyo. Exacto, seguiría siendo mío, aunque tú lo tuvieras dentro. Verga, es Peter, man, no, pues eso no me lo sabía. Pero aquí estamos, pues, discúlpame, antemano una disculpa. Vamos, pues. Verga, es Peter, man. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Mi voz y cara estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada. Mira, hermano, tú ya la tienes. Es cuestión nada más de que me digas. Ay, 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 como te amo, chiquita. Dice. ¿No es que, mami? ¿Te vas a animar o qué? Bueno, ¿qué cosas te le quedas viendo, pues, ese vato? Ey, es Peter, man. Ah, no, sí, no, sí, 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 no. Pues tiene grande el calibre, yo respeto. Tranquila, papi, ya me veo que esto es todo. Ergámonos. Ergazo, con esta calor me suda todo. Cargó el culo bien caldoso. Erga, es pa, hermano, mi niño. Yo soy tu fan a pie, aquí andamos, ya sabes. Erga, pero está medio raro el multiverso, primito, ¿eh? ¿Por qué, primo? Porque está medio aprieta, pues, la Mary Jay. Ey, Erga, primo, relaj.